saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal esta va a ser una review especial para hablaros de las nuevas máquinas de la marca élite que ha sacado que están muy interesantes antes de empezar queremos agradecer la colaboración con akira body art y recordaros a todos ya que sois muchos los que me preguntáis dónde conseguir este tipo de máquinas que en akira body art también se pueden hacer pedidos internacionales para que lo sepáis esto lo repetiré en varias reviews porque me lo preguntáis mucha gente y ahora vamos a por ello no ¡Suscríbete al canal! La primera que voy a hablar es de la máquina RAS, escrito. Es esta maquinita aquí, tan chiquitita, tan portátil, pesa únicamente 63 gramos, es con motor japonés premium y su chasis es de aluminio aeronáutico. Tiene un recorrido de 3,5 milímetros y su voltaje es más o menos de 6 a 8,5 voltios. Le valdrían la mayoría de los grips de cartuchos telescópicos, aunque no le valdrían los grips, eso hay que tenerlo en cuenta, de cartucho con el paso interno de 6 milímetros. Eso lo tenéis que tener en cuenta a la hora de ponerle el grip, porque la varilla oscilaría en su interior demasiado. Tiene una garantía de un año y a mí personalmente, de todas, esta es la máquina que más me ha gustado. Es una máquina súper potente para lo pequeñita que es, es muy liviana, es muy cómoda de trabajar con ella y la verdad que está muy chula, tanto a la hora de limpiar como también de utilizar, ya que básicamente es un motor muy chiquitito, la conexión es RCA y el movimiento es hexagonal. Esta máquina la podéis conseguir por 200 euros más impuestos. Ahora venimos con la conocida máquina Volu, también un nuevo modelo que lleva el motor Valhauer. Su rango numérico de voltaje sería desde 4 voltios hasta 12 voltios. Tiene un rango de voltaje muy amplio para todos los gustos y para que cada uno trabajéis al voltaje que más os gusta. Tiene conexión RCA y su peso es de 56 gramos únicamente. Aparte, a mí este tipo de máquinas con la configuración vertical me gustan mucho más porque, aunque es muy liviana, no tienes la sensación de que la máquina tira hacia atrás. También es una máquina muy potente, aunque estamos acostumbrados a los motores japoneses o los suizos como puedan ser el Maxon, el motor alemán Valhauer también es un motor muy potente, de alto rendimiento y muy bueno. Bueno, es muy sencilla de limpiar ya que básicamente no tiene ningún tipo de arista y su arranque es completamente sin retardo. Algo también bastante importante para algunos de vosotros que siempre estáis utilizando el Jumping Jack. Una advertencia que os he de decir con esta máquina es que, aunque se parece muchísimo a la inyecta, no es compatible con las barras de torsión de la inyecta, así que no hagáis ningún tipo de experimento extraño mezclando ambas componentes de las máquinas porque os puede salir bastante el tiro por la culata. No valdría tampoco para los grips telescópicos con un paso interno de más de 6 milímetros, ya que la varilla oscilaría demasiado internamente, pero sí es compatible con la mayoría de grips telescópicos con rosca. Tiene la garantía de un año y podréis encontrar esta maquinita por 250 euros más impuestos. Aquí tenemos la máquina Orbit, bastante parecida a la anterior máquina. La conexión RCA, sin embargo, es vertical también, pesa solo 60 gramos y utiliza también un motor alemán Fallhaber. Sin embargo, el motor alemán Fallhaber que utiliza esta máquina es sin escobillas. Es un motor de alta calidad sin escobillas que, como ya he hablado en otros vídeos, como los de Art Driver, que dejaré al final de este vídeo, los motores sin escobillas son los conocidos motores que se llaman motores infinitos, porque al cabo de los años no tienen un desgaste y hay que subir poco a poco el voltaje para que sigan rindiendo igual, sino que este tipo de motor sin escobilla funciona durante lo largo de los años siempre al mismo rendimiento. Un rendimiento muy alto, con bajo ruido, un rendimiento estable y tienen una esperanza de vida mucho más larga. El arranque de esta máquina también es sin retardo, sin jumping jack, el rango de voltaje es muy amplio, es de 4 voltios hasta 18 voltios. Es imposible que no encontréis el voltaje adecuado o el que más os guste trabajar, ya que es una máquina que hay que tener muy en cuenta eso, que trabaja en un rango de voltaje tan amplio que todos podemos ponerla a nuestros gustos. Con el motor Fallhaver hay que decir que es un motor de muy alto rendimiento y le da muchísima potencia a esta máquina para trabajar cualquier tipo de agrupación y cualquier tipo de trabajo. Es compatible con la mayoría de los grips telescópicos, siempre y cuando el grip telescópico no tenga en su recorrido interno más de 6 milímetros, ya que oscilaría la varilla interna. Tiene una garantía de un año y la máquina... Os tengo que hacer también otra advertencia y es que, aunque se parece mucho, la máquina Orbit no es compatible con las barras de torsión de inyecta. Tenéis que tenerlo en cuenta y no confundiros con las barras de torsión y utilizar las de inyecta en esta máquina, la cual podréis encontrar por 350 euros más impuestos. Ahora vamos con una de las máquinas de élite estilo Pen, la Proof. La Proof Pen integra un motor japonés de alta calidad. Está hecha en aluminio aeronáutico y, como veis, apenas tiene aristas y es muy sencilla de limpiar también. Es muy ligera, apenas son 137 gramos para lo que es una máquina Pen. Su recorrido es de 3,5 milímetros y el voltaje más o menos al que se mueve es de 6 a 12 voltios. Y su diseño es totalmente desmontable con cierta facilidad en cuanto a lo que es en rosca. En un minuto puedes desmontarla sin ningún tipo de requisito complicado o tornillo. Los muelles de su interior se pueden desmontar también para engrasar mejor la maquinaria en general. El sistema está mejorado para asegurar que la barra de accionamiento que está en el interior de la máquina, de la aguja, nunca se quede pegada. El diseño de este tipo de máquina incluye un grip más largo del habitual para conseguir mayor estabilidad y manejo con una mayor comodidad al usuario. Tiene garantía de un año y la podéis encontrar por 250 euros más impuestos. Ahora vengo con esta máquina de élite estilo Pen llamada Revo. Integra un motor alemán Fallhaber de alta calidad y alto rendimiento que ya se está haciendo un lugar en el mercado. El perno de motor se puede cambiar fácilmente también desenroscando lo que es el grip y los muelles de su interior se pueden desmontar y montar fácilmente en pocos segundos sin ningún tipo de requisito, estilo atornillar y desatornillar. Esta máquina, hay una de las cosas más importantes a la hora de comentar de ella es que no se bloquea por caídas. Si a pesar de que se bloqueara su diseño, permite que pueda desbloquearse muy fácilmente desenroscándola. Pero tiene un sistema anti caídas que lo que hace es que si la máquina rueda y se cae no se quede bloqueado el mecanismo interior que mueve las agujas. Algo a tener muy en cuenta. También su diseño apenas tiene aristas y es muy sencillo de limpiar con aluminio aeronáutico para mayor durabilidad y comodidad. Pesa 148 gramos, no es de las más pesadas de estilo Pen y la verdad que el grip es bastante grueso y bastante cómodo a la hora de sujetar. Conexión RCA, como siempre, garantía de un año y el voltaje más o menos está entre los 6 a los 10 voltios. La podréis encontrar por 319 euros más IVA. Bueno, y ahora después de los datos técnicos y la presentación de cada una de ellas os voy a dar como siempre un poquito mi opinión sobre ellas. Si estáis empezando en el mundillo no tenéis un presupuesto demasiado holgado. Es más, vais un poco buscando una máquina barata pero que en cuanto a calidad-precio trabaje con un rendimiento alto, potente, os pueda hacer un poquito de todo, sea polivalente y sobre todo pueda mover cualquier número de agujas. Yo os recomendaría la RAS, que es mi favorita entre las 5 y si no también tenéis la VOLU. La VOLU es la que tiene la conexión RCA en horizontal y que se parece a la inyecta. Ya luego, si tenéis un presupuesto un poco más alto y os lo podéis permitir, yo tiraría más por la Orbit, que es también parecida a la inyecta con la conexión RCA en diagonal. Es mucho más potente y sobre todo da mucho más rango de voltaje y mucho más juego. En cuanto a las PEN, dependiendo un poquito de qué estéis buscando, lo mismo. Si en vez de estas tres, que son rotativas más clásicas, buscáis una rotativa estilo PEN, tenéis la PROVE, que sería más bien para gente con un presupuesto un poquito más ajustado y que no se puede permitir por el momento invertir en grandes precios, pero sí en un buen rendimiento, así como la REBO. La REBO ya sería para personas que tenéis un desahogo económico mucho mayor y que podéis buscar un alto rendimiento a través del precio y de los materiales. Sí es verdad que la marca Elite ha mejorado muchísimo su calidad. Las cinco máquinas son muy buenas, os puedo decir que cualquiera de las que compréis es buena compra, que en cuanto a relación calidad-precio está muy bien, que todas trabajan muy bien y que el material utilizado, así como los motores, están también realmente correctos. Tanto el motor japonés, que llevan algunas, como pueda ser la RAS, como también el FALHAVER, como pueda ser la REBO, está muy bien, es un motor alemán muy conocido por el alto rendimiento y que funciona perfectamente. Ya es un poco cuestión de buscar cuál se adapta más a vuestro bolsillo y sobre todo a vuestros gustos, si preferís más las PEN o preferís más las rotativas más clásicas. Si buscáis, por ejemplo, ligereza y un tamaño muy compacto, pero con una máquina muy potente, sería la RAS. Si buscáis ligereza y un tamaño compacto, pero una configuración más vertical, que no tengáis la sensación de que la máquina os tira para atrás y que podéis tener una polivalencia gastando algo más de dinero, os diría la ORBIT o la VOLU. Y en el estilo PEN, pues lo mismo, si tenéis un precio ajustado, pero estáis buscando alta calidad y trabajar más o menos con una máquina que os dé un rango de voltaje amplio, sería la PROBE. Y si podéis gastaros un poquito más, sería la REBO. Cualquiera de las 5 está muy bien. Yo ya os digo, por ejemplo, siendo la más barata de las 5, la RAS ha sido de las que más me ha gustado y la ORBIT también. A mí me gusta más lo clásico, ya sabéis todos que las estilo PEN no me llaman mucho, pero si tuviera que decir entre las PEN, preferiría ahorrar un poquito más, gastarme un poquito más de dinero y la REBO me parece que supera un poco con creces a la PROBE, ya sea por el motor FALHABER, como un poquito por el material. Y sí es verdad que pesa un poquito más que la PROBE, pero también eso le da mayor consistencia a la hora de trazar. Espero haberos ayudado con este vídeo. Ya sabéis, como siempre, darle un dedito arriba, compartirlo por las redes sociales que nos ayudáis mucho, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!